Tres, dos... Puerto Rico gana toda la semana con Alexi J. Tres, dos... Puerto Rico gana toda la semana con Alexi J. Te va a grabar completamente en el estudio de grabación un demo. Sí, para que vaya. Está bien. Esto no puede ser real. Sí, sí, así que el estudio está espectacular. Ahí se graba un montón de discos allá. Mi amigo Ringo de la Patrulla 15 tiene un sonido. Estudio, con el teléfono 939-630-5555. 939-630-5555. Te va a grabar un demo en un estudio profesional. ¡Oh, Dios mío! ¡Está feliz! Besito. Tú te mereces eso y mucho más. Así que muchas felicidades. ¡Viene, chau! ¡La campeona de Super Talento! Y voy para el público. Gracias, mi amor. Te veo ahora. Voy por aquí. Déjame ir por aquí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Un besito. ¿Estás bien? Mira, me dijeron, tú tienes un número de cuenta. No vamos a entrar rápidamente todos los detalles, pero tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda, que es lo más importante. Tú tienes un número de cuenta que tiene ATH móvil. Y el productor el viernes te prometió que ibas a estar aquí. Y estás aquí. Da tu número de ATH móvil y la persona que entienda que te puede ayudar de alguna manera, que lo haga con un pesito, dos pesitos, lo que sienta en su corazón. ¿Cuál es el número de ATH móvil? Sí, pueden llamar al 787-370-6726. ¿370? 6726. ¿370? 6726. Y eso es para ti. Así que lo que venga por ahí, ya nosotros hicimos toda la parte de nosotros. Y ahora ustedes de Puerto Rico, si nos pueden, ustedes son de ahí bonitos. Ok. Pueden llamar ese número y dar una aportación para ti, mi amor. ¿Está bien? Gracias. Un besito. Dios te bendiga. Dime el número otra vez. 787-370-6726. Muy bien. Así que Dios te bendiga. Vamos para adelante. ¿Está bien? Muy bien. Y lo que está por aquí es mi amiga Yadilka, que es de las Piedras, Puerto Rico también. Pues, Yadilka, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad que nos brindan. Gracias a ti. De traer el mensaje del Hospital del Niño. Estamos con nuestra campaña de sellos de Navidad. Ya comenzamos desde el viernes en la exhibición en Plaza de las Américas, en el exhibidor hasta el 5 de enero. Y quiero hacerte entrega de la camisa oficial. La tenemos en negra y la tenemos en roja. Aquí yo tengo una mini modelo. que también hay para niños. Así que te hago entrega. Este es para ti. Y tenemos también los ornamentos que los puedes conseguir en Plaza de las Américas. Y las maracas. Este año toda la campaña dona al son de tu corazón. Así que estamos bien contentos de la oportunidad de estar aquí. Y no se me puede quedar que me enviaron un mensaje. Muchos abrazos para ti de parte de los chicos del Hospital del Niño. Y que quería que le enviáramos saludos. Así que no podemos decir el nombre, pero tú sabes quién eres. A los dos los queremos mucho. Y son fanáticos del programa. Se estuvieron por allá. Éxito, mi parita. Mi pana. Mira, Yadilka. Pues nada, yo me comprometo contigo a ponerme la camisa este miércoles. Que los miércoles yo me pongo con una camisa así con un mensaje bien bonito. Pues este miércoles yo te prometo que me pongo con una camisa. Ay, pues gracias, gracias. De verdad, Puerto Rico gana. Y recuerden, estamos hasta el 5 de enero en Plaza de las Américas. Gracias, Yadilka. Tengo la camisa ya. Y ahora seguimos ganando. 500 tolores volando. Dímelo, J.D. Y si todavía no eres parte de la familia de MMM, llama para que te enteres de todos los beneficios espectaculares al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Libre de cargos. MMM. Y caminamos juntos. Tamara, ven acá. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Tengo 500 pesos allá adentro volando. Yo quiero que tú te lleves la mayor cantidad. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, aunque se te acabe el tiempo con MMM, estás cubierto. MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todos esos chavos. ¿Está bien? Ok. Tamara, tú te llamas como la esposa del productor, Tamara. Mira, Tamara, tengo unos ciertos falsos. Si tú me contestas correctamente, por cada cierto y falso tienes 10 segundos allá adentro. ¿Estás lista? Sí, estoy aquí. Ok. Tamara, ¿cierto o falso? Falso, el escudo de Isabela está dividido en dos franjas horizontales del mismo tamaño. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Falso. 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 Se lo llevó 10 segundos, 10 segundos. No dijo nada. No dijo nada. Falso. Tamara, Arecibo es uno de los pueblos más antiguos de América. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto? 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 Ay, Dios mío. ¿Cierto? Sí, es cierto. ¿Cierto? Puerto Rico, nena. Tiene 20 segundos, ¿es cierto? Déjate ayudar, muchacha. Tamara, tú solita, el pueblo de Aibonito es conocido como la nevera de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es falso? ¿Cierto o falso? Paso. Siento. Paso. Siento. Siento. Es cierto. Es cierto. Es cierto, por favor. ¿Es cierto? Es cierto, muy bien. Puerto Rico, nena. Es cierto. Sí, de las flores, pero también le hice la nevera Porque hace mucho frío Ok, Tamara Para otra, ¿cuánto tienes, José? 30 segundos El municipio de Rincón, Tamara El conocido como el pueblo de Cofresí ¿Es el cierto o falso? ¿Falso? Y es falso muy bien, Zona Eso es Próxima pregunta, Tamara En Puerto Rico existen tres especies de mamíferos marinos ¿Es el cierto o falso? El manatí En Puerto Rico existen tres especies de mamíferos marinos ¿Es el cierto o falso? Falso Y eso es falso Muy bien, muy bien ¡Echa! Tamara, la última Tamara, mira Vamos a los seis minutos completos Vamos allá Vamos allá Tamara Quiero que te lleves esos chavos Mirando para allá, Tamara Te pega en la esquinita, señores y señores 500 dólares volando Gracias a MMM Nos fuimos, maestro 3, 2, 1 Nos fuimos Están volando por ahí Ahí viene, Tamara Ahí viene, Tamara Ahí está, Tamara Ahí está Y a rayos Ahora ven Ahora ven Ahí está, señores y señores Tamara Abrecha Ahí está, Tamara Le quedan 31 segundos 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 20 segundos Tamara Ahí está, Tamara 500 dólares Caminamos juntos Vamos a ver ¡Dale, Tamara! ¡Dale! 12 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Aguanta ahí, Tamara Contamos y venimos rápido Esto es Puerto Rico Contamos y venimos Vamos a ver Vamos a ver PROTANTIと screw Two One